¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chavos! Francisco, depende de ti. ¡Buenos días! Es muy temprano en la mañana, demasiado. Son aproximadamente, déjame ver, las 6.45 de la mañana, pero aún así ya el día ya comenzó. El día ya nos está dando un poquito de luz y pues ya nos está avisando que ya es hora de comenzar el día. La rutina, fíjense que yo tenía tendencia a levantarme un tanto tarde en mi anterior trabajo y por decir tarde me refiero a eso de las 9 de la mañana. Usualmente, a estas alturas de la temporada de mi anterior trabajo, tendríamos a comenzar el día a las 6 de la mañana. Entonces, a las 9 me levantaba, preparé el desayuno y todo eso. Disculpen, tenía que pasar el detractor que ven ahí atrás. Sí, es que estamos por un camino un tanto rural, se puede decir. Perdón, déjenme les acomodo aquí la cámara un poquito, pero es que con el brincoteo. Estamos por carretera, vamos por carretera, pero es decir, voy poniendo atención al camino, no se preocupen. Y ya saben que tengo mi cintura de seguridad, por si las moscas. Pues sí, ya les digo. Entraba el día un tanto tarde para mí a las 6 de la mañana y pues tendría a durar muy poco. Ahora, desde que trabajo para el bufete, bufete de abogados, firma de abogados, asociación de abogados, pues tengo que levantarme un poco más temprano, tengo que iniciar las labores a las 8 de la mañana. Pero, como soy un tanto, no voy a decir descuidado, pero si voy a decir distraído, tengo que levantarme un poco más temprano porque tengo que ir de compras, tengo que ir a una tienda. Fíjense, de chavo les decía que era una tienda de groserías. Este, porque en inglés, en inglés a una tienda, a un supermercado se le llama grocery store. Eh, groceries en inglés pues son víveres, no son este, alimentos, son frutas, etcétera, etcétera. Pero, al aprender el inglés, se me está muy curioso de grocery y entonces se me quedó decirle, vamos a la tienda de groserías, a comprar unas groserías, ¿no? Este, y por eso es a donde voy ahorita, antes de ir a mi trabajo, tengo que pasar para allá, para allá, para, pues, este, obtener mis alimentos del día y de lo que resta de la semana. Eh, se me hace un poco, se puede decir, eh, difícil mantener, eh, cocinar, este, tener un plato servido para la hora de, de la comida, del descanso. Así que lo que tiendo a hacer es, este, ir a comprar algo que yo pueda hacer rápido. O sea, tampoco no es comida rápida, porque la comida rápida, cuando ya vas, este, eh, a comprar que hamburguesas, que cualquier X cosa que te encuentres, pues es un poquito enfada y aparte no es saludable para ti. Y uno que quiere perder peso, entonces imagínate, ¿no? Este, desde que estoy trabajando en esta oficina, he pedido, he perdido algo de peso. Se vi es de que yo pensé que iba a ser peor, que iba a ganar aún más peso, porque, pues, la verdad es, no es tan física la labor. Eh, la mayoría del tiempo, pues, estás sentado en el escritorio, estás atendiendo a los clientes, estás, este, eh, llenando formas, etc. Y, pues, el ejercicio es muy, muy mínimo. Pero aún así, gracias a que ya no tengo la misma costumbre de comer ciertas cosas, pues es un poquito más, digamos, me salió mejor, porque hasta perdí peso. O sea que, yeh, vamos por el nuevo trabajo. Eh, perdón, sí, ya ven este, cómo se mueve la cámara. Pero sí, ya les digo, eh, hoy podrán notar que estoy haciendo un vlog desde el automóvil, manejándose mi trabajo. No es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho en algunas otras ocasiones. De hecho, dije que lo iba a utilizar como excusa para cuando tuviera que hacer un trayecto un tanto largo, poderme platicar aquí con ustedes. Pero, ahora estoy intentando hacer un nuevo estilo de videoblogs. Eh, hoy comienzo a hacer los vlogs más, más editados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que les voy a tratar de mostrar qué es lo que hago durante todo el día. Tampoco no los voy a aburrir con mi día entero, pero en lugar de mostrarles, se pueden decir, 15 a 20 minutos de lo que hago en un día, les voy a mostrar durante el transcurso de mi día, qué es lo que hago. Obviamente, ahorita, como ya les acabo de decir, voy a la tienda de groserías, eh, voy a, a comprar, eh, unos cuantos alimentos que puedan preparar en el trabajo, eh, para, pues, obviamente, tener la energía y la gasolina para seguir. Eh, pero no, este, antes de llegar al trabajo y a la tienda de groserías, a ver si me alcanza el tiempo, quiero platicarles acerca de un negocio que me tocó a la puerta. Eh, les dije, les hablé un poquito y ya vieron un videoclip de un comercial que hizo mi jefe, mi patrón, eh, el abogado, eh, Clayton, que es para quien trabajo. Eh, tiene varias conexiones, eh, y le gusta, le gusta, le encanta hacer negocios. Ya les había platicado, creo que en alguna vez, en alguna ocasión, que me contrató primordialmente para manejarle todo lo que tenga que ver con su tecnología, con su presencia en internet, eh, y porque él comenzó un negocio de aceite de olivo. Ay, miren, no se vayan, no se van a caer. Este, obviamente que me pidió que le hiciera una página en internet para que él pudiera vender sus productos independientemente, sin distribuidores. Eh, les voy a decir la verdad, no le ha funcionado del todo bien, porque él tiene una especie, un tipo de aceite de olivo, que se le llama en inglés ultra premium, o se puede decir ultra premium, este, no se, eh, obviamente, eh, quiere cobrar un poquito caro, porque la verdad, el aceite lo vale, pero, ustedes, como en su vida cotidiana, díganme, van a la tienda con intención de comprar este aceite de la mejor calidad, pues, obviamente no, van a lo más barato, y creo que ese es el problema. Pero bueno, él tiene un amigo, una persona, que en los años noventas, eh, creó una caricatura, creó una animación, bueno, no se nos viene animación, son personajes, creó personajes para, con la intención de hacer una serie animada, una serie animada, perdón, es que se me va la lengua, este, pero no, este, el chiste es que, pues, esta persona fue contactada por varias compañías en su época que querían comprarle los personajes, los personajes se llaman Two Toes en inglés, en español son dos dedos, eh, dedos de los pies, en inglés, este, se diferencia que los dedos de las manos, se dice fingers, y los dedos de los pies se llaman toes, entonces, este, Two Toes, o dos dedos de los pies, este, fue un tanto famoso en los noventas, yo lo recuerdo porque había una caricatura que ponían en los periódicos, eh, en el gran periódico famosísimo de Los Ángeles, se llamaba la, se llama La Opinión, ahí los pusieron, ¿no?, y yo los leía, yo recuerdo los personajes, eh, yo nunca, nunca en la vida me imaginé que fueran hechos creados por una persona, eh, digamos, un tanto local donde yo vivo, y, bueno, este, hubo hasta una ocasión en que aquí, en la ciudad donde yo vivo, crearon un restaurante, eh, eh, con, con esos personajes, ¿no?, este, eh, al estilo Chuck E. Cheese, que tenía los personajes de Chuck E. Cheese, este, no sé en Latinoamérica si lo conocen o no, el chiste es que tenían, este, pues, personas que se disfrazaban como los personajes, y obviamente eran para entretener a los niños, eh, de hecho, de hecho, los Estudios Universal, eh, le llamaron para hacer un show en vivo, para hacer, este, pues, una, una presentación ahí en el parque, eh, también en Disneylandia, también lo llamaron, eh, la compañía Hanna-Barbera, este, quien es muy famosa por haber hecho las series de los Picapiedra, de, este, tantos y tantos personajes que ahorita la verdad no recuerdo, pero que en nuestra infancia recordamos el nombre Hanna-Barbera, le llamaron, y de hecho, le hicieron una, una oferta muy, muy, o sea, puede decir, jugosa, a, para comprarle sus personajes, pero el señor, pues, obviamente, como él los creó, como eran, pues, sus bebés, o lo que sea, lo que esté, le quieran decir, se negó a venderlos, eh, no quiero decir que perdió su oportunidad, pero, pues, casi, casi, eh, el chiste es que él siguió, eh, licenciándolos, licenciándolos, este, le digo que yo confundo muchas palabras en inglés con español, señor, eh, pues, a darle la licencia a otras personas para utilizar el nombre y la imagen de los Tutos, eh, y poco a poco, pues, este, ya fueron desapareciendo de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, y ya, se perdieron, se puede decir para mí, pero, resulta que ahora el señor ha vuelto y fue a platicar con mi jefe para pedirle ayuda de cómo distribuir estos personajes y quizás crear un show de televisión. Miren, les voy a dejar aquí el trailer de lo que es este, estos personajes, de lo que son estos personajes y a ver, a ver qué les parece. Hey, check this out. ¡Gracias! 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 Pues ya han visto que los personajes son un tanto... Pe... Peculiares... Este... Es una animación que el señor comisionó para mostrarlo a televisoras, ¿no? A estaciones de televisión para ver si hubiera la oportunidad de que lo compraran. Eso sucedió pues ya... No sé, quiero decir que en el 97 o 98. Por eso pueden ver que la animación está un poquito, se puede decir, vieja. Bueno, el chiste es que el señor está tratando por todos los medios de tratar de vender estos personajes. Y vino con mi jefe, porque mi jefe pues al ser abogado, no sé, y como ya le conoce, tiene bastantes conexiones. Que a lo mejor le pueden ayudar para conseguir ese... ese reto. Eh... La idea... El chiste... No se me vayan. El chiste, la idea es que... Quiere... Quiere que yo le ayude a... En inglés se le dice mandar un pitch. O sea, o mandar una propuesta a canales de televisión, a networks, para ver si el anzuelo este... Pican y... Pues este... Les ayudamos al señor a vender sus personajes. Eh... Platicamos con él, tuvimos una junta. Eh... Y pues vino conmigo, le... Y yo al platicar con el señor, pues obviamente le pregunté qué fue lo que pasó desde el momento que los tutos eran famosos. Eh... Desde ese momento que dejaron de existir hasta ahora, qué has hecho. Eh... Obviamente el señor tiene una buena idea. Y si los estudios como Hanna Barbera y de hecho también, eh... Eh... Disney, ah... Hubo un momento en que se acercó a él. Eh... Pues obviamente hay algo en esos personajes. Y el señor es muy... Es muy amable, este... Pero... Creo que no tiene la idea adecuada con sus personajes. Él quiere mandar estos personajes a que los niños de hoy vean la serie de televisión. Y al verlo, ustedes ya vieron, ya pueden juzgar. Eh... Caricaturas como estas a estos niños de ahora en estos tiempos ya no les interesan. Quizás a nosotros en los ochentas, en los noventas, a principios. A lo mejor sí era un poquito más soluble, un poquito más factible. Que nos hubieran gustado, que hubiéramos disfrutado esas caricaturas. El chiste es que ahora estos niños de ahora pues no. Pero... Se lo mostré a mi niña. Que por cierto, mi niña, fíjense, ya va a cumplir un año. El mes que entra, el 5 de septiembre, mi niña va a cumplir un año. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Yo inicié este vlog anteriormente, antes de que anoté a mi hija. Y ahora, fíjense, ya va para un año. O sea que... Gracias, gracias por seguirme viendo. Gracias por suscribirte, por darme el me gusta. A esos que ya me dieron el me gusta antes de que terminara el video. Gracias, se los agradezco. Ya saben que todo es para una buena causa. Bueno, no tanto para mí. Pero sí, para qué decir que no. Pero para también ayudar a mantener hombresje.net. Que luego les voy a hacer otro... Les voy a seguir platicando de esos... Otros puntos de hombresje.net. Bueno, entonces, regresando. Pues sí, se lo enseñé a mi hija. El video este que acaban de ver. Y ella se volvió loca. Le encantó. Por lo que me dio la idea de que estas caricaturas a lo mejor están... Eh... Pues este... No están a donde... Apuntadas a donde tienen que estar. Eh... Yo le dije al señor. ¿Qué le parece si hacemos esto? En lugar de hacer una caricatura con una serie un tanto seria. O tener este... Pues una... Un origen... Eh... Tipo caricaturas este... O series de televisión de ahora. ¿Por qué lo que no mejor hacemos es... Hacer un programa educacional. Como el estilo Baby Einstein. Y mostrárselas. Dirigirla. Hacia bebés. Y niños de preescolar. Porque de esta manera. A los niños. A los bebés de esa edad. Les encanta. Ver este tipo de... De animaciones. De personajes. Eh... Mi niña se volvió loca. Le encantó. Y obviamente si hacemos algo. Donde... Aparte los bebés. Los niños de preescolar. Aprendan cosas. A leer. A cantar. A escribir. Etcétera. Ay... Se me van cada vez que damos la vuelta. Este... Entonces. Que mejor. Que mejor. Que... Que crear eso. ¿No? Que mejor que... Que un... Estudio de televisión te diga. Si, si. Me gusta la idea. Entonces. Obviamente al señor. Le encantó la idea. Eh... Quiere proseguir. Quiere hacerlo. Y... Ahora. Para no hacerles el cuento más largo. Estoy aprendiendo. A como... Eh... Hacer propuestas. A canales de televisión. Youtube es buenísimo para eso. Por eso. Me gusta estar aquí en Youtube. Porque aprendo. Aprendo. Y aparte. Pues ustedes tienen. Eh... El espacio para verme. Así que. Ese es mi nuevo proyecto. Aparte. Lo que tengo que hacer. Este con el servicio de migración. Eh... En mi trabajo. Ayudar a las personas. A los clientes. Que lo necesitan. Ahora. Estoy tratando de hacer. Un negocio. Con esta caricatura. Que acaban de ver. Eh... Obviamente. Me va a beneficiar. Hicimos una junta. Donde. Eh... El señor. El creador. Que se llama. Eh... Este. Le dijo a mi. Eh... Puede ir 50% de las ganancias. Eh... Y tu vas 50%. Obviamente. Mi jefe me dijo. Que si esto funciona. Y si yo le estoy ayudando. Yo me quedo con el 25%. Mi jefe se queda con 25. Yo con 25. Y estamos hablando de. Pues. Una cantidad de dinero. Bastante grande. Si es que funciona. Con algún canal de televisión. Aquí en Estados Unidos. Eh... Otra de las cosas. Es que. No se si algunos de ustedes. Vieron mi video. Sobre Richie Valens. Este. En mi otro canal. Vamos juntos. Ya se suscribieron. Ya me dieron me gusta. Este. Vayan. Este. Está padre el video de Richie Valens. Este. Es uno de los videos que mejor he hecho. Que más orgullosos estoy de haber hecho. Y la verdad. Muchísima gente piensa. Le ha gustado bastante. Bueno. En este video. Yo hablo sobre el señor Trini López. Que es una de las personas. Que gracias a Richie Valens. Se inspiraron. Pues a. Tratar de triunfar en esto de la música. No. Porque el Richie Valens. Haber sido. De descendencia mexicana. Este. Pues varios de esas personas. También. Incluyó el señor. Eh. Trini López. Trini López. Para tratar de seguir los pasos del señor Richie Valens. Eh. Entonces. El señor Trini López. Fíjese lo que son las cosas. Y las coincidencias de la vida. Que te quedas pensando a veces. Si todo esto no está diseñado ya. Para. Que tú nada más. Camines por ese camino. Que ya te pusieron enfrente. Eh. Fíjense. El señor. Creador de los Tutos. Fue de vacaciones a Pound Springs. Aquí. Este. En California. Y. El señor Trini López. Tiene un bar. Un bar. Este. Donde pues la gente va. Se relaja. Ya saben. Toma. Un traguito. De vez en cuando. Eh. Y el señor Trini López. Ahí estaba. Cuando el señor. Eh. Creador de los Tutos. Joe Chavera. Joe. Vamos a decir. Este. Se encontraba por ahí. Le dije. Le dije al señor Trini López. Trini. Soy un gran fan. Este. Yo también soy músico. Eh. Y fíjate que tú me has inspirado a hacer canciones. Le dice. Tú. Tú. Me encanta. El señor Trini López. Ahora tiene ochenta y tantos años. Entonces ya está un poquito grande. Él ya no. Ya no actúa. Ya no va a cantar. Este. Eh. Obviamente porque pues sus regalías. Eh. Le permiten darse ese lujo. Eh. Bueno. El chiste. El chiste es que. Le encantó la música del señor Joe. Y. Joe. Jugando. Más que. Entre jugando. Entre en serio. Le dice. ¿Te gustaron? Sí. Porque este. Qué buena. Qué buenas canciones. Qué buena música. Qué te parece si hacemos un disco juntos. Y el señor Trini López le dice. Sí. El señor Joe se queda. Oh. Wow. Nunca pensó que le iba a decir que sí. Bueno. Total. Que se metieron en el estudio. Y crearon. Un disco. Entre los dos. Se. Obviamente el señor Joe. Le platicó sobre su proyecto de los tutos. El señor Trini López. Pues encantado. Le gustó mucho la idea también. Y le propuso. Qué te parece. Si hay la oportunidad de que algún estudio de televisión. Eh. Tome la idea de los tutos. Me gustaría hacer alguna serie contigo. Donde. Como. Al estilo. El dragón de Pedro. Desde mis señores. Se lo han visto. Que es. Mitad animación. Mitad. Vida real. Eh. Podemos tener al señor Trini López de un lado. Y animados a los tutos. Y pueden interactuar. El señor Trini López dijo. Encantado. Perdón. No se me vayan. El señor Trini López dijo. Encantado. Yo te ayudo Joe. Este. Tú eres una gran persona. Me encanta tu forma de ser. Aparte eres un gran artista. Y si. Tenemos una carta. Del señor Trini López. Que podemos mandar con nuestra propuesta. Hacia los estudios de televisión. Y decir. El señor Trini López. Está dispuesto a participar de cualquier forma. O sea. Que el señor tiene ochenta y tantos años. No tiene que trabajar. Y está dispuesto a ayudarle. Al señor Joe. Con su proyecto de los tutos. Y en eso estamos. Chavos. En eso estoy ahorita. Y ojalá. 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 Que tengamos la oportunidad. De que este proyecto. Pues florezca. Porque nos va a ayudar. A mucha. A mucha gente. Y yo también incluido. Y bueno. Entonces miren. Acabo de llegar aquí a la tienda de groserías. Voy a ir a comprar lo que necesito. Para el día de hoy. Y pues este. Vamos a ver. Mientras tanto. Quiero que vayan a ver esto. Que acabo de poner. Hace dos semanas. Tres semanas. Creo que les prometí. A varia gente. En hombresg.net. En la página de Facebook. Que les iba a regalar algo. Si me decían. Este. Algo. Relacionado con los blogs. Entonces aquí. Miren. Miren este recuadro. Díganme. Si ustedes son una de esas personas. Porque si lo son. Se van a llevar. Una sorpresa. Relacionada con hombresg.net. Al hacer este sorteo. Bueno. Pues aquí. Aquí está. El post. O. La publicación. Original. De cuando. Se puso. Nombresg.net. Que. Si nos decías. Lo que significaba. El título. Aquí. Esencia. Te íbamos a dar. Una sorpresa. Relacionada con hombresg. Obviamente. Va a ser un sorteo. Porque varias gente. Contestaron. Tenemos aquí. Que hubo. 15 comentarios. De Aurelio. Benedí. Fátima Chávez. Elizabeth de León. Encarni López. Ana Belén Santos Cano. Julay BM. Cecil Remedio. Jennifer Aviles. Miriam Santana. Vane Fernández. Juan José Olías López. Susan Cuadros. Verito Escamilla. Y hay. Un último. Oh no no. Ya nada más. Pues sí. Estas son las personas. Que van a entrar. Al sorteo. De lo que vamos a regalar. Por haber adivinado. Lo que significaba. El título. Aquí. Aquiescencia. Obviamente que. La razón principal. Es que nos digan. Lo que significa. Así que si. Escogemos a una de estas personas. Y no. Tienen el significado correcto. Pues vamos a ir a la. A la siguiente persona. Pero ya. Aquí está el vídeo. Es el blog. Eh. Déjenme ver. A ver. Qué número es. No recuerdo exactamente. Qué número es. Pero bueno. Se llama. Aquiescencia. Lo pueden ver en YouTube. Aquí también. En el mismo canal. Depende de ti. Y pues. Hacemos el sorteo. Al final. Al final del blog. Y. Si eres el ganador. Nos tienes que contactar. Te mandamos. Tu bonito regalo. Qué están haciendo ahí. Este. Ah. Bueno. Ya vieron. Este. Lo de. Cómo está esa onda. Pero miren. Esto es lo que les quería mostrar. Aquí. Esto. Es lo que el ganador. Se va a llevar. Se va a llevar. Este. Bonito tarro. Si lo puedo sacar. Si puedo. Si puedo. Miren. Está. Nuevecito. Y. Es básicamente. Con nuestro logotipo. Directamente. Desde la tienda. Oficial. De. Hombres. 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 C punto. Net. Y. También. Si no. Es suficiente. Se van a llevar. Este. Bonito libro. Hombres. En la playa. Edición. Hombres. Hombres. Lo pueden ver. Así que. Vamos a estar eligiendo. El ganador. Muy muy pronto. Y se va a llevar. Uno de esos. Bonitos regalos. Pero miren. Ahorita. A lo que estoy yo aquí. Vine a la tienda. Vine a la tienda. Porque necesito comprar. Un regalo. Para mi papá. Es su cumpleaños. El día de hoy. Y. Pues tengo que buscar algo. Pues me tomó. Un poquito de tiempo. Pero si encontré. Algo. Para mi papá. Si es el cumpleaños. De mi papá. El. Pues este. Ya. Tiene un poquito. Se puede decir. Que edad. Adulta. No está viejito. Mi papá. Todavía. No. De hecho. Él es muy muy joven. Pero recientemente. Nos dimos cuenta. Que tiene un poquito. De. Problemas. De salud. Presión alta. Ya saben. Esos achaques. Ya cuando llegas. A cierta edad. Si no te cuidas. Así que miren. El mejor. Regalo. Perdón. Este. Miren. Lo que le voy a regalar. A mi papá. Es. Para que haga jugos. Y. Para que tenga. Eh. Costumbres. Más saludables. Que no consuma. Tanta grasa. Y que. Sus. Smoothies. Sus jugos. De frutas. Naturales. Este. Pues le ayuden. Un poquito. No. A mantener. Esa presión. Un tanto baja. Eh. Ya se me esta acabando. La hora de comer. Así que. Pues a ver. Si llego a tiempo. Chavos. Ya. Por fin. Salí de trabajar. Este. Eh. Pues si. Eso es normalmente. No normalmente. Este. Pues algo de lo que hago. En mi día a día. Eh. Ya. Nos dieron las siete y media de la tarde. Como les había contado hace rato. Pues es cumpleaños de mi papá. Así que. Ahorita voy. A su casa. Porque le voy a dar su regalo. Eh. Ojalá. Pues este. Que le guste. Comer un poquito de la comida de mi mamá. Que está deliciosa. Para que no les voy a decir que no. Si. Si. Como decía la chimotrufia. Más o menos por ahí. Eh. Pero si. Eh. Me gustaría escuchar sus ideas. Acerca del programa. O de los personajes. De los tutos. Que opinan ustedes. Creen que conviene. Creen que tenemos alguna oportunidad de. De sobresalir. Eh. Y si no. Pues este. Lo intentamos. Eso es lo que dije mucho de una persona. Que. Ay. No va a funcionar. No va a resultar. Este. Si no lo haces. Pues nunca vas a saber. No. Así que. Por lo menos. Por lo menos. Eso vamos a intentar. Vamos a tratar de que nos salga algo. Y en caso de que no. Podemos decir. Sabes que. Se hizo. Lo intentamos. No salió. Que más podemos hacer. No nos quedamos con la duda. Y bueno. Al final de este vlog. Ya les voy a dejar los ganadores. De acuerdo al sorteo que hicimos. Con las personas que me hicieron ese comentario. En hombrece. Y ya lo saben chavos. Las camisetas. Siempre. Siempre. Me ayudan. Si me dan una. Un me gusta. Una suscripción. Todo. Todo eso. Me ayuda bastante. Para seguir con esta locura. Ahora con este nuevo formato. De vlogs. De día entero. Pues ya lo saben. Las camisetas. Las pueden conseguir en. Punto. Spreadshirt. Punto. Com. Diagonal. Depende de ti. Y. Obviamente que. Cualquier cosa. Que ustedes decidan. Ayudarme. Por medio de un me gusta. Una suscripción. O una camiseta. Siempre. Siempre. Va a ser muy bienvenido. Y. Ya lo saben. Que mañana nos acordemos de ti. Solo. Depende de ti. Yo soy Francisco. Adiós. Ok. Entonces. Aquí es como vamos a hacer el sorteo. Aquí está. Eh. La publicación original. Que hicimos en hombresje. Punto. Net. Y esto fue el 23 de julio. Del presente año. Obviamente. Pues el blog. En cuestión era. Se llamaba. Aquí esencia. Y la pregunta era. Este. Eh. Dinos lo que significa el título. Y por qué se relaciona. A este episodio. Entonces las personas. Que dejaran su comentario. Fueron 15 comentarios. 15 personas. Bueno. No 15 personas. Sino 15 comentarios. Nos tenían que decir. Lo que significaba. Aquí esencia. Y por qué. Se relacionaba al título. Entonces. He tomado los nombres. De todas las personas. Que nos dejaron aquí. Su comentario. Bueno. Pues aquí está. Eh. Los nombres de las personas. A las que van a entrar en el sorteo. Y vamos a darle. El clic. La persona que quede ganadora. Obviamente. Lo vamos a corroborar. Acá. A leer su comentario. Y qué era lo que contestaron. Y qué era lo que contestaron. Así que ahí va. Juan Fer Aviles. Juan Fer Aviles. Es este. La persona. La ganadora. Así que vamos a ver. Qué es lo que nos contestó. Le damos acá. Vamos a buscar su comentario. Juan Fer Aviles. Aquí está. Dice. Que significa. Tolerancia. Como lo diría. El expresidente mexicano. Benito Juárez. Respeto al derecho ajeno. Nos habló acerca. Del lugar de la grabación. Ya que es un sitio. Donde mucha gente. Va a jugar Pokémon. Pokémon Go. Un juego. Según comenta. Muy entretenido. El cual. Hay que jugar con cuidado. Porque han habido cosas. Donde la gente. Se ha causado daño. Por no ver dónde anda. Y nos expresaba. Como hay gente. Que critica a los demás. Porque les gusta. Una u otra cosa. Hay que dejar a la gente. Tranquila. Que haga lo que quiera. Eso es paz. Ojalá me gana algo. Pues qué crees. Juan Fer. Juan Fer Aviles. Sí que se ganó algo. Nos contestó correctamente. Y obviamente que sí. Vio el blog. Así que por favor. Juan Fer. Contáctame. Ya puedes hacerlo directamente. Aquí a hombrecea.net. O lo puedes hacer. En cualquiera de mis redes sociales. Con el usuario. Fcc0Romero. Claro. Claro. Que te llevas algo. Porque lo contestaste correctamente. Y aquí nos dijo. La rueda. Al azar. Que Juan Fer Aviles. Es el ganador. No. 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 Gracias por ver el video